Por un beso que me diste el dinero cobraste Por un beso que me diste el dinero cobraste No importa, perdura, ese dinero no dura No importa, perdura, ese dinero no dura A mí la llevas volando, préstame tu sala A mí la llevas volando, préstame tu sala Alzaré el vuelo hasta encontrar el consuelo 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 En el dolor de mi vida, tú me abandonaste Pagarás con llanto, haberme querido tanto Pagarás con llanto, haberme querido tanto Alzaré el vuelo hasta encontrar el consuelo Con orgullo me retiro al fin de tu lado